Preguntar por los derechos civiles en general, porque hoy día había una noticia de una joven, ya son dos semanas ya, de una joven que en el contexto del mechoneo fue supuestamente agredida por carabineros, obviamente las imágenes te encuentran eso. ¿Qué opinión tienes sobre los procesos en materia de derechos civiles, si es que ha habido...? Sí, los derechos civiles creo que es paradójico que un gobierno tan conservado como este que ha presentado la ley, yo creo en el matrimonio igualitario y la homoparentalía. Voy más allá, creo que un niño abandonado lo que requiere es amor, no un matrimonio. Creo que lo que importa es la familia, no es su forma sino su fondo. Yo vengo de un matrimonio no casado, mis dos padres nos casaron con mi madre y me siento un niño súper feliz. Y a la Manuela que es mi hija y la Fernanda, yo me casé con su madre, pues no considero que ese sea el plus, el plus es que quiero a su madre, da lo mismo si con la cara estoy casado, el tema es que la quiero. Eso es lo que le importa a mi hija, el matrimonio es un rito al cual yo me sometí, pero lo fundamental es que decidí vivir con la cara. De ahí en adelante, si el código civil nos va a regir nuestras formas, yo no estoy de acuerdo. que sea la única forma aceptable para la sociedad.